3 errores que pueda estar cometiendo al lavar la ropa y que podrías evitar fácilmente Existen diferentes formas de lavar la ropa y todas ellas son efectivas siempre que no se cometan algunos de estos 3 errores durante el proceso de lavado ¿Quieres saber cuáles son? Presta atención porque probablemente los comete por costumbre Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer Número 1. Dejar la ropa en remojo toda la noche No es conveniente dejar la ropa en remojo toda la noche porque las fibras pueden deteriorarse Para quitar manchas en la ropa, alcanza con que 5 minutos antes de colocarla en la lavadora La impregnes con un producto especial para las manchas Número 2. Agregar más detergente de la medida Al igual que con el apartado anterior, si agregas más detergente del necesario, solo obtendrás un desgaste de la ropa Que se puede prevenir utilizando la dosis de detergente recomendada Además, un exceso de jabón podría dañar tu lavadora Número 3. Repetir el ciclo de lavado Repetir el ciclo de lavado hasta dos veces o tres veces, solo te llevará a consumir más energía eléctrica Si la ropa está demasiado sucia, es mejor tratarla antes con algún producto específico o dejarla en remojo durante una hora Y recuerda, no toda la ropa se debe planchar para evitar las arrugas sin recurrir a la plancha Añade una cucharadita de aceite esencial de lavanda a una botella con espral pulverizador que contenga agua Cuelga las prendas y rocíala con la solución Verás como poco a poco las arrugas desaparecen Gracias a que la lavanda es un suavizante natural de tejidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!